Hola, muy buenas amigos. Estoy en la solía, en Liaño, y estoy con Óscar Solana. Y nos va a dar hoy la bienvenida. Bienvenidos a una edición nueva de 97Moto. Y hoy estamos muy cerca de Callón. Se han disfrutado Argentina y Jerez, así que teníamos que venir aquí a la casa de Román Ramos. Y hoy va a haber muchas sorpresas. Óscar, muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta mi casa y vuestra casa ahora, Taberna de la Solía. Vaya ambientazo de motos, que además se puede palpar aquí en la Solía, ¿verdad? Bueno, somos una taberna ambientada con motos, vivimos las motos, y es una de las facetas de nuestro local, ¿no? La moto forma parte del día a día. Óscar, amigo, te voy a decir una cosa. Tú lo que vives realmente es lo de los gin tonis, lo de los cócteles, y eso. Que tenemos que dar la enhorabuena, que Cantabria es grande, y claro que sí, que tenemos un campeón aquí que ha ganado esta semana pasada. Bueno, pues sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, es un placer para mí, pues, bueno, enseñaros, ofreceros esta copa que hace 15 días, pues me proclamé campeón de Cantabria de barman, premio importantísimo, ¿no? Campeón de Cantabria, una experiencia genial, en una carrera que llevamos solo tres añitos, y que, la verdad, está dando unos frutos, unos frutos, pues, muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un orgullo poder presentárosla y daros la bienvenida aquí, ¿no?, con ella. Algo tenía que tener, porque nos preparas, venimos aquí, nos preparan unos cócteles, unos gin tonis, unos gin casques, que es que dan mucho, la muestra, además, vaya copa que nos va a preparar. Igual, hoy igual todavía no le preparamos, porque hoy estamos metidos en otras cosas, pero sí que verá que lleva su preparación el buen gin tonis. Lleva su preparación, lleva su momento, y qué cosa más bonita, ver una carrera de motos, vivir las motos, con la moto en el garaje y tomando un gin tonis, no tomando un gin tonis con la moto al lado, ¿no? Pero sí que disfrutar ese momento tomando un buen gin tonis, una buena copa, es un momento, yo creo, que perfecto para vivir una carrera de motos, ¿no? Todos los pilotos aspiran a más. Campeón de regional, campeón de España, campeón del mundo, tú no te vas a quedar ahí. Vas a preparar, o intentarlo por lo menos, ¿verdad? ¿Campeonato de España? Bueno, claro, ahora tenemos lo más próximo, el campeonato de España, que, bueno, próximo está en octubre, en Málaga, ahí iré a representar a Cantabria, intentando traer, por supuesto, lo mejor, y lo que tú decías, vamos a más, hay un campeonato que es un poco también la élite de la coctelería, que es World Class, que es el campeonato del mundo de coctelería, y bueno, pues va en dos fases, la primera fase la hice en febrero, que es el segundo clasificado del norte de España, y esta segunda fase, pues presento otro cóctel, un cóctel muy personal, con unos matices muy inspirados en mí mismo, en un cóctel que confío muchísimo y que voy a intentar llegar a esa final del campeonato de España también de World Class, ¿no? Pues habrá que probarlo, seguramente. ¿Qué te parece? Que empecemos a hablar de motos ahora, nos hablamos un poco de cócteles, y ahora lo que hemos venido aquí, que además hoy, vamos a nuestros amigos, no se lo digan, que hoy hay muchas sorpresas en 97 Motos, ¿a que sí? Hoy tenemos muchas, pero que muchas sorpresas, muy gratas, y para eso, pasar y empezamos a verlo. Y ya está todo preparado, el pañuelo, vaya regalo, el primer regalo que me han traído de Jerez esta semana, estoy encantado, y ya les tengo aquí a mis amigos, y lo tenemos todo preparado, lo vamos a pasar en grande. Fernando, vamos para adentro, ¿qué tengo yo ganas de charlar contigo? Que te tenía abandonado, Zalo, ¿qué tal, amigo? Vaya regalo que me ha hecho Zalo. Zalo, Fernando, yo creo que no, ya sé que no, te estaba intentando ya tensar la cuerda, pero... Yo si quieres que te la regale, te la regalo, me compro yo otra para mí y ya está, y así hay dos, que es mejor. Le voy a poner yo aquí como, Zalo, le voy a poner yo como un valor, aguántame un poco. Sí, pues te haría más, hombre. Este 97, que no vamos a dejar de soñar además, en todo el año, claro que no. Lo hemos empezado ya por el mes de septiembre, y el pañueluco, el motero tiene que tener un pañuelo, ¿es verdad o no? Sí, señor. Ahí estamos. Para mosquitos. Además, ¿ves? Mosquinos, no que no me llames mosquitos, ¿eh? Mosquitos digo aquí. Luego les llamo mosquitos y me tiran de las orejas. No, Zalo sabe, tú no, pero él sí. Bueno, bueno. Mosquitos para el cuello. 15 días hemos tenido de descanso, bueno, 15 días de descanso entre comillas, que dos grandes premios, Argentina en 15 días y Jerez, la cuna, ¿no? Zalo, ¿cuándo marchamos tú y yo? ¿Cuándo nos deje el trabajo? Yo a Valencia, yo a Valencia voy. El trabajo no me deja ninguno, porque coincide todos los fines de semana de Gran Premio que trabajo, pero bueno. Valencia ha hecho ahí un arreglillo para ir a Valencia. Alguna hay que ir, alguna hay que ir. Más estando Román. Alguna hay que ir, no podemos faltar. No nos parábamos de soñar en todo el año. Ese va a ser nuestro lema y hay que empezar a sacarlo, no solo con la despedida. Fernando. No hay que dejar de soñar y sobre todo no hay que dejar de apoyar a este fiera que tenemos, bueno, yo en casa, pero que tenemos todos tan cerca. ¿Sabes qué pasa? Que tú, claro, le has visto crecer. Los que le hemos conocemos hace cuatro días tampoco lo sabemos, pero yo creo que es fundamental. Además, yo creo que, ¿nos parece que vamos a dar una bienvenida a esa peña que hoy nos ha, a esos amigos? Me parece perfecto. Ya que les veo yo muy sosos, que yo les había traído para aplaudir. Chema, vamos a aplaudir, vamos a levantarnos y vamos a aplaudirles nosotros porque se lo merecen. Vamos a ver. Me decía la pena, hombre, que sí, que lo quería yo, hombre, que hoy estoy. Le decía Fernando cuando hemos venido aquí a la solía. Oye, hoy no es Toñiga. Oye, Toñiga, hemos tenido también mucho trabajo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Moto3? ¿Qué os parece una vez más? Bien, bien. Hemos tenido dos carreras, además, Argentina. Además, los argentinos se han sorprendido. Yo pensé allí que solo se iba a comer carne. Hicieron un muy buen gran premio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Un poco a última hora yo creo que han estado bastante pillados, pero también hay que tener en cuenta que es que mira la movida que tenían preparada. Un gran premio del Mundial lleva mucho curro. Y sobre todo a mí lo mejor, con lo que me quedo, es que la opinión de todos los pilotos. A la gran mayoría, por no decirte a todos, les ha encantado el trazado. Ya sabemos que había boxes en carpas y tal, pero bueno, eso tiene solución. Lo importante es, como se suele decir, lo negro que es el asfalto y les ha encantado a todos. La pampa es la pampa, el pibe, ¿eh? Sí, hombre, qué bonita es esa tierra. Sí, yo estoy con Fernando, he oído muy buenos comentarios de todos los pilotos. La verdad es que yo creo que tiene muy buena pinta el circuito y a ver si se consolida y siguen por muchos años con ello. Bueno, vamos a ver el Moto3. Yo creo que las dos carreras de Moto3 nos ha sorprendido. No nos ha sorprendido, porque ya llevamos cuatro pruebas del campeonato de este MotoGP. Y tenemos a un Efren que está dando la talla, por así decirlo. Él es minúsculo, pero bueno, las cosas como son. Está dando bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que está... Yo tengo la gran suerte de conocerle. Además, es muy buen amigo de Román. Y, joder, pues yo qué te puedo decir. Estoy encantado de que le vaya tan bien. La verdad es que está demostrando que el tío Vale ha cogido la onda, la ha cogido por la mano. Y están haciendo frente a toda una escuelada como es la de Milo Alzamora, estrella Galicia, que se suponía que tanto Rins como Márquez eran los dos pilotos punteros de onda. Y aquí el amigo Efren lo está haciendo, pero muy bien, muy bien. De lo cual yo me alegro enormemente. En lugar a dudas, además, las KTM parece, bueno, como un principio, que iban a ser las dominadoras y lo están siendo, ¿verdad? Sí, sí, parece que están ahí, pues eso, están ahí FENATI y esta gente que están tirando fuerte. Yo estoy un poco con lo que dice Fernando. Parecía que iban a ser Rins y Márquez los que iban a estar allá arriba, pero sorprendentemente y de manera grata está también Efren y hay algún piloto más que están ahí dando guerra, para que no sea tampoco muy monótono y muy... El campeonato tiene que tener chicha, tiene que tener chicha, para gustarnos, eso es. Y carreras bonitas, además, siguen siendo... Aunque yo creo que, bueno, luego lo hablaremos. Las de Moto2 parece que son las más disputadas, ¿verdad? Bueno, esta última no te creas tú que has tenido muy disputada, la de Jerez, pero sí, las otras sí. Pero bueno, la más disputada para mí yo creo que es Moto3. Moto3 está ahí, la de Argentina fue muy bonita, y esta de Jerez ha sido también muy... Hasta la última vuelta hemos visto ahí Rins, Efren y FENATI que han estado luchando ahí por la tostada. Esta de Jerez habría sido más bonita si habría hecho un poco menos de sol. Tú, Toñín, hazme caso. ¿No has visto qué morenazo tengo? Sí. Esto es moreno de grada. De grada, ¿no? Oye, pues nada, ¿qué vas a hacer? Si además tú estás acostumbrado al sol. Sí, qué remedio me queda, qué remedio. Te voy a... Tengo aquí la chuleta, sin lugar a dudas, ¿qué es lo que más te ha destacado ya de estas cuatro carreras? O más bien, se puede decir que ya de estas cuatro carreras de MotoGP, son ya... Se puede decir que se ha puesto en marcha este... Ya se ha empezado en España, ya se desembarca en Europa, ya empezamos el toma... ¿Qué destaca de este carrera? A ver, destaco sobre todo la igualdad que hay tanto en Moto3 como en Moto2. A pesar de que, como dice Zalo, en Jerez Calio ha impuesto su ley, pero bueno, yo creo que eso va a ser una cosa puntual. La carrera de Jerez va a ser una cosa puntual porque había muchos problemas técnicos, todos los pilotos han arrastrado muchos problemas debido al calor, al fuerte calor, muchos problemas de tren delantero, sobre todo en Moto2, y yo creo que la gente ha estado un poco conservadora. Terminar, coger puntitos y tal. Pero no me cabe la menor duda que la igualdad que hay en Moto3 y en Moto2, este año va a ser brutal. ¿Y qué pasa? ¿En Moto2 y en MotoGP ahora se me ha ocurrido? ¿No había sol o es que, como has dicho, que la moto que fue de Moto3... En Moto2 había mucho sol y muy buen ambiente en la grada. Y mucha temperatura. No me tires de la lengua, Toñín, no me tires... Y MotoGP, pues, sinceramente, yo no he visto mucho de MotoGP porque tenía una obligación que no puede faltar, que era ir a ver a mi sobrino al Bosch, tío. ¿Qué quieres que te diga? Además, eso es lo más grande, luego me lo tienes que contar. Te lo he dicho muchas veces, Toñín, que lo de Román me pega muy de frente, tío. ¿Cómo no te va a pegar si nos pega a nosotros desde la lejanía, así que de in situ? Entonces, te podría contar una historieta, pero no es verdad. Yo, en cuanto acababa Moto2, dejaba a toda esta gente que, tengo que decir que son, con perdón de la palabra, la rehostia. Son unos putos cracks. Y me iba al Bosch a ver qué tal le había dado a Román y demás. ¿Y a ti qué te ha sorprendido de las carreras de estas cuatro que llevamos? Pues, hombre, me ha sorprendido... Lo primero, gratamente, Román, que está haciendo un... Ah, de Moto3, perdona, me voy, me voy a... Vamos a ver nuestro, sí. Pues nada, me ha sorprendido lo que dices, ¿no? No, el tema de Onda, de Fren Vázquez, como está ahí luchando arriba. Fennati, no pensaba yo que Fennati iba a estar, aunque venga de un equipo bueno como es el de Valentino, pero no he pensado que iba a estar arriba donde está también. Y me está sorprendido un poquitín Márquez, que parece que no acaba de coger el punto, Álex Márquez, el punto, no sé si a la moto o está ahí... No, le va a coger, le va a coger. Yo creo que es bueno, de baja. Yo creo que es bueno y, bueno, en la porra que tenemos ahí en la tierruca nuestra, yo siempre le pongo arriba, o sea que... Le va a coger, Zalo, lo que pasa que yo creo que es un poco lo que te... A ver, respeto tu opinión, ¿eh? Pero clase hay, lo ha demostrado, pero también hay que pensar que el campeonato no ha hecho más que empezar, cuando no lo tienes todo al 100%, es mejor hacer un quinto o un sexto que caerte. Yo creo que el chaval le va a coger el rollo, lo mismo que Rins, ¿eh? ¿No creéis? Yo sé que sabes lo que saco también de positivo de todo este arranque mundial, que nos tenemos, porque ya nos habíamos acomodado, que llevaba una carrera primero, segundo, que lo normal era ganar una carrera de MotoGP un español. Que las cosas son difíciles, que no se ganan porque no, o sea, porque sí, vamos, o sea, se gana con mucho trabajo, y eso hay que tenerlo muy presente, que además, los demás, los pilotos también, que no solo es un campeonato donde los españoles triunfan, que son realmente, que también hay nivel, ¿verdad? Sí, sí, indudablemente. Antes ya hemos hablado de ello, la igualdad que hay es brutal. Ahora aquí está en Moto3 el amigo Fennati, pues que lleva dos carreras seguidas, y a ver, que nadie dude de que Fennati ha llegado ahora porque ha llegado así de repente. Fennati es un tío rapidísimo, lo que pasa es que el año pasado tenía una moto que no, pues que no, no le daba las prestaciones que él necesitaba, y este año con la KTM lo está haciendo muy bien y va a seguir haciéndolo bien seguramente. ¿Qué te parece que vayamos ya a Moto2? Poco a poco te ha ido calentando un poco el ambiente, que ya te viene Usle por ahí, cuando lleguemos a 500 Zalo, a MotoGP ya no te voy a... siempre será, siempre lo de 500, siempre no sé por qué, pero siempre estará, ¿verdad? La historia. Ojalá volviese, ojalá volviese. Lo hemos estado hablando ahora que MotoGP no es lo mismo. Es bonito, pero tanta electrónica y tanto cable no es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a seguir soñando en este programa de 97Moto, que es lo más importante, que hoy tenemos muchas sorpresas, hoy estoy encantado. Además, la afición, los pilotos, mis compañeros ya, se pueden decir que llevan el peso ellos también del programa, sin ellos no hubiera programa, claro que no. Vamos a ir a MotoGP, a ver cómo va, y ahí la salsilla, a ver que viene Usle y viene caliente, va a provocar a Zalo, o Zalo a él, ya veremos ahí que además está con Lorenzo, vamos a ver dónde hay polémica. A Fernando igual le dejamos ahora descansar, y que venga la polémica de verdad. Estamos aquí, acabamos de hacer la vuelta rápida, sin lugar a dudas, merece la pena un caballito. Que no te, mira que tenemos a Usle aquí, Usle, ¿no te gusta el pañal que me ha regalado Fernando hoy? Mira, no te voy a decir lo que estoy pensando. Déjalo, déjalo, lo primero porque la tienes maldada y encima no se ve, eso es lo primero, pero después yo no sé si voy a tener que empezar a venir con chapa, porque te me estás entendiendo, entonces me va a pasar la cera enfrente. Oye, bueno, bueno. Y otra de las sorpresas que teníamos hoy, que ha venido con nosotros, Toni de Camoto. Toni, muy buenas. Bienvenido aquí a la tabana La Solía. Gracias. Ya ha arrancado el Mundial MotoGP, tenemos ya cuatro carreras. ¿Qué te ha parecido este arranque? Mucha pregunta, me has hecho de golpe. No sé, Márquez está donde todos esperábamos, Rossi donde queremos que esté, Lorenzo no voy a definir la última carrera, pero, y bueno, y Pedrosa, pues también nos esperábamos poco más o menos donde está. No sé qué más contarte así a bote pronto. Ahora no tengo a Zalo aquí, porque seguro que se metería con los fallos de Lorenzo, que si se equivocó la salida, que si el primer día se cayó, yo creo que ha sido una sorpresa también, ¿verdad? Un poco fuera de sitio. Hombre, esta carrera no ha sido Lorenzo. Yo la esperaba peleando por el segundo puesto. Igual ha sido culpa de los neumáticos, igual ha sido culpa de que no estaba centrado. No sé, ahí no me voy a meter, pero que no es su sitio, todos lo sabemos. Es decir, el tío tiene clase como para estar el segundo y peleando con Márquez. Pero bueno. Y ahora, tú, aunque te parezca que no estoy de acuerdo a los que guardamos un poco acá, ya es que ya me... ¿Qué te ha parecido, Jerez? No, yo creo que no. Porque yo creo que es donde va a estar. De ahora en adelante es lo que él estaba buscando. Ha perdido un año y este año era el que necesitaba. Y yo creo que es donde va a estar el segundo. Respecto a lo de Lorenzo, yo pienso que es mucha motivación. La ha perdido todo, la primera carrera un cero. Yo creo que él mismo se está cayendo para atrás. Él se esperaba ser grande, mucho más grande que Márquez. Dar más el callo y no vamos a poner pegas de neumáticos ni nada de eso. Yo creo que motivación propia, cero. Amigo, ¿y las cuatro victorias de Márquez? Bueno, es lo que hay. No hay quien le haga frente ahora mismo. Yo creo que de ahora en adelante tenemos tres años así. Porque en Moto2 no hay persona ahora mismo que le pueda hacer frente subiendo a MotoGP. Y en MotoGP no hay gente que le pueda hacer frente. Es un tío que disfruta encima de la moto, sabe dominar la moto, además de que Honda electrónicamente es una moto muy llevadera, no ha gastado neumáticos y encima él se ha comprado muy fácil a ella. Tony, hemos podido ver que en las primeras vueltas sí que estuvo en Rosy y haciéndole un poco de un toma y daca y tal, pero luego cogió el mando, puso ya unos metros de distancia y se acabó. Acabó, sí. Márquez es Márquez. O sea, ahí sí que no podemos hacer nada. Es el mejor con diferencia, es el que ha heredado el puesto de Rosy, porque decían, coño, el día que se marche Rosy va a haber un vacío, no sé qué tal. Ahora mismo es un tío que une la afición, que es buenísimo, que no va a haber otro parecido. No podemos decir nada de él. Hombre, tenemos a Aspargaro que viene por detrás, que yo creo que quitando Márquez hizo la mejor carrera de MotoGP del domingo. Para mí, que con una moto privada, el tío, vamos, peleó hasta la última vuelta, adelantó a las Ducatis, quitando las rectas que le arrancaban las pegatinas, el tío lo dio todo. Pues hombre... Incluso ya la jornada del viernes, los entrenos empezó mandando también. Exactamente, es decir, es un tío que está ahí, que igual si le dan una moto un poco mejor llega, ya te lo contaré sobre la marcha. Tienes razón, Toni. Es también una de las sorpresas agradables de este arranque de MotoGP, ¿verdad? Hombre, la verdad es que sí. Estar ahí con una moto semioficial y estar haciendo los tiempos que está marcando el viernes y después en carrera, darlo todo, de todas las formas hay que entender que los Espargaró, cualquiera de los dos, son muy decididos y muy valientes. Siempre con motos menos oficiales que las demás, siempre han estado adelante. Yo creo que lo que dice Toni, con una moto un poquitín mejor, simplemente con una Ducati de las buenas oficiales, estaría peleándose adelante, porque tendría que arriesgar menos. Pero bueno, yo creo que es un tío muy luchador y el año que viene, o sea, este año al final va a estar muy adelante y en el tema de lo que él le tiene que dar en el grupo que él está, yo creo que va a hacer un primer puesto y va a estar muy bien. ¿Estás cómodo con la distancia que guardamos? ¿Estás tranquilo? Yo sí, sí, perfectamente. Seguimos bien así, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Toni, habíamos hablado a principio de temporada en el Ontañón, que volveremos por supuesto al Bar Ontañón-Aliencres, que aquí no hablamos ni de Márquez, ni hablamos de Pedrosa, hablamos de Dani, de Jorge, de Márquez. ¿Qué te parece a ti? No sé, al final, vamos a ver, me gustaría poder estar hablando... Mira cómo me mira Zalo, que es que le llamé la atención. Vamos a ver, a mí me gustaría poder estar hablando de muchos de los que están detrás, pero al final la televisión se centra en los cuatro que están delante y es de los que al final tenemos imágenes, de los que podemos hablar y de los que interesan a la gente. Que hay muchos por detrás, sí, que son muy buenos, sí, no sé, no vamos a hablar de los de Ducati, porque los pobres tienen ahí un crimen con esa moto. Bastante tienen con la que tienen. Joder, o sea, son pilotos buenísimos, pero les ha tocado lo que les ha tocado, pues bueno, pues a lidiar. Al final, estamos todos contentos con Márquez, que de guerra, Lorenzo, reconozco que no es de mis favoritos, pero va a estar dando guerra y Rossi ha vuelto, o sea, Rossi está ahí y Rossi va a dar mucha guerra y mucho que hablar. Por la experiencia que tiene, sin lugar a dudas, pero también te voy a decir una cosa, peligra que Márquez se empeñe en ganar carreras, carreras, carreras y que sea un monólogo y entonces sea un aburrimiento padre, que estemos esperando la mañana del Moto3, del Moto2 y digamos MotoGP que marcha, que ya estamos, ya lo tenemos el pescado vendido. No, de eso nada, no creas que va a pasar eso. O sea, él mismo lo ha dicho en esta carrera, de que él se ha divertido en las primeras vueltas, después no se ha divertido. Él lo que quiere es la lucha, él lo que quiere es que haya alguien que le esté dando un poquitín de guerra. Yo creo que ha coincidido esa carrera así porque vio que Rossi venía muy fuerte y que le podía llegar a complicar un poquitín la carrera y terminó haciendo una lanzada y marchándose. Pero no todas las carreras van a ser así. O sea, yo creo que MotoGP ahora mismo, en el momento de que Lorenzo se motive un poquitín y encuentre el sitio donde tiene que estar, va a estar dando guerra. Pedrosa a última hora consiguió estar en su sitio y si faltan dos vueltas más, a Rossi se lo pone muy complicado. Y Rossi que viene, que ha encontrado su moto, ha encontrado su sitio y va a estar dando guerra este año. O sea, yo creo que, a ver, ha coincidido una carrera de que en aquel ha decidido ese tirón porque podía encontrarse o por el suelo, más estando en casa, los nervios de estar en casa y todo. Pero yo, las carreras de MotoGP van a seguir siendo las mismas. O sea, va a seguir siendo la pelea de los cuatro o cinco y van a estar ahí dando guerra los cinco. Si no, a ver, llegaremos a la política del aburrimiento. Pero Marquez no es la típica persona como Lorenzo. Me voy porque no quiero que me compliquen la vida. No, no, este lo que quiere es guerra. O sea, dame guerra que es lo que me gusta, lo que me divierte. ¿Sabes? No me quiero marchar. ¿Sabes? Y yo creo que guerra vamos a ver. Tony, ya para acabar con MotoGP, sin lugar a dudas en la puesta en marcha de estas cuatro carreras, lo hemos empezado diciendo, un poco ese dominio total de Mar Márquez, pero también no es la primera vez que vemos a Rossi este año en el cajón, porque bueno, empezó en la primera carrera. Y luego también, como has dicho tú, Spargaro también está luchando. Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y un poco también los españoles que igual esperábamos más de Lorenzo y de Dani que no acaban de estar ahí, ¿no? O igual ese arranque fulmilante, impresionante de Márquez, que ya no nos sorprende a ninguno, si fuese el año pasado nos hubiera sorprendido. Pero este año no. Yo voy a llevar la contraria a Usle. Yo digo que este año Márquez va por las 17 carreras. O sea, tiene que batir ese récord. Estoy contigo. Tiene que batir ese récord y va a ir a ganarlas todas y a arrasar. Habrá carreras donde se lo van a poner un poco más difícil, Dios lo quiera, y otras en las que el tío desde que salga va a desaparecer y les va a sacar medio circuito porque es muy superior. Ese es mi planteamiento. Ahora, que Lorenzo no se va a saltar todas las salidas de este Mundial, que Lorenzo no le van a fallar los neumáticos todo este Mundial, que no se va a marchar al box cabreado, yo sé que va a estar ahí. De Pedrosa, bueno, Pedrosa con lo insulso que es, Pedrosa va a estar también en el tomate y se ha unido el cuarto que últimamente se quedaba descolgado, que es Rossi. ¿Que van a venir otros por detrás? Ojalá. Pero Marquez no le vamos a ver este año mucho en la tele porque se va a marchar. Se va a marchar y va a ganar las 17 carreras. Te lo digo yo. Yo pienso que sí que las va a ganar, pero yo creo que él no quiere ganarlas fácil. Él lo que quiere es ganarlas con un poquitín de guerra. Yo creo que al final va a hacer... Todas las carreras que vamos a ver de ahora adelante va a ser como, no esta, pero casi parecidas. O sea, va a ser, voy a salir, me voy a divertir un rato, voy a divertirme con todos los demás, me voy a reír un rato de ellos y después, faltando tres o cuatro vueltas, me voy a marchar. Para que no me compliquen a última hora. Pero, a ver, no es el típico de que me voy desde el principio porque es lo que veíamos con Lorenzo. En Lorenzo se marchaba y en cuanto veía la oportunidad, dos, tres, cuatro, cinco... O sea, este lo que quiere es que... Dame guerra, dame guerra, que me divierto mucho más que marchándome. Vamos a cambiar de categoría. Y aquí, 97 Motos, en la Taberna de la Solía, buen momento para seguir con nuestro lema, que no es nuestro lema, ya lo sabéis. Sabéis de quién era el lema, de Román, el de no dejar de soñar. Y vamos a empezar ya, como no podía ser de otra manera, muy cerca de Sanón, a soñar. ¿Con quién? Con los que estuvieron en Jerez, con su hinchada, esa la que no le deja de animar. Vamos con ellos, que yo creo que merecen ahora ellos un fuerte aplauso. Y vamos a conocerles. Ya lo sabéis, ya os lo he dicho. Continuamos y no vamos a dejar de soñar. Pero no vamos a dejar de soñar nunca ya. Estamos además ahora... Aunque estemos en la Taberna de la Solía, ha llegado el momento de conocer la noche del puerto. Voy a ver aquí, además les tenemos aquí a todos los amigos de Román, que hoy están encantados, que vienen todos ellos del puerto. No sé por dónde voy a empezar, voy a empezar por Alba. Que me voy a empezar a llevarlo bien. Alba, ¿qué tal? Bueno, bueno. Hasta en Jerez, hasta en Jerez. Sí, sí, sí. Sí, está presente. Sí, bueno. ¿Presente solo? Sí, presente, presente. ¿Qué tal el ambiente de motos? Bueno, había bastante buen ambiente, nos lo hemos pasado muy bien. Merece la pena, además de por las motos, por el mundo de la noche. Y nada, mucha moto. Mucho, mucha cervecita y pescadito. Pescadito, no ha faltado. Pero me imagino que además este año con una sensación mucho más especial, poder tener a nuestro piloto disputando el Mundial de MotoGP, que no todos los años lo hemos tenido. Hombre, es la primera vez, ha sido toda una experiencia, pero para nosotros que haya estado en el CEP y haya estado en los primeros puestos ha sido más emocionante, si cabe aún. Todavía aún mucho más, ¿verdad que sí? Sí. Además, no estamos acostumbrados a ver un cántabro. ¿Qué te parece a ti eso de que haya un cántabro disputando el Mundial de MotoGP? Hombre, aunque... Todavía no nos acabamos de sentar, ¿eso, verdad? Aunque parezca que no, hay cántabros en el mundo y en el mundo del motor también. Y nada, para que haya primeros también tiene que haber últimos y yo creo que él ahí está dándolo todo y tiene posibilidades de estar ahí, que ya es suficiente. No me gusta eso que dices últimos, que ahí solo están los elegidos. Sí, pero quiero decir que para que haya unos primeros, como decíais antes, que también tiene que haber unos últimos. Sí, pero hay que estar. Eso, es que estar ya es... Vamos. Y fíjate. Y fíjate si te lo digo en diciembre. Me dices, tú estás chalao. Si te lo digo en diciembre no te lo crees. Sería una inocentada. Claro, me entiendes. O sea, cuando estuvisteis en Saron en la fiesta por celebrar el Campeonato de Europa y el Campeonato de España, hubiera sido... Pues me hubieras dicho, tú estás loco. Efectivamente. No era real. Vamos, no... Pero bueno, ahí estamos. ¿Has podido entrar en el paddock y todo? No, no, eso se lo hacen los VIP. ¿Los VIP, no? Sí, claro. Entonces habrá que preguntárselo a Fernando. Claro, preguntar... Efectivamente, a la churri, ya sabes, la que duerme con él. Vale, vale, que anda por aquí, vamos a decírselo. ¡Ay, Marta! ¡Ay, Marta, que ya sí que me lo va a contar! Bueno, bueno. Bueno, vienes de Jerez. Me imagino que tu primer gran premio de MotoGP. No, no, el primero no. Yo llevo bajando 14 años ya a las carreras, pero bueno, tenerle ahí a él, pues es mucho más importante. Acudir a Jerez ya, ¿eh? Hombre, claro, claro. Ahora ya hay que ir a todas sin faltar a ninguna. Yo a Jerez bajo todos los años, al Cañiz también. No, me refería a esta misma temporada del 2014. Ah, no, 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 no. Es la primera vez que bajaba. Preguntar por la de Tesas, la de Tesas, la del Gordo. Ah, no, 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 no. Ahí no he podido ir. Hace falta mucho dinero y somos muy humildes. Tú tranquila que ya todo llega. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, encantada. Además, estar rodeado de los paisanucos también, ¿verdad? Feliz. Estar en casa. Para mí, vamos, una maravilla. Y para ellos, pues también. Y estar con él y con todos mis amigos, pues eso es increíble. Bueno, pues nada, por este 97 Moto que hemos bautizado este año, sin lugar a dudas, yo creo que vamos a dar otro aplauso. ¿Para qué? Ya lo sabéis, para no dejar de soñar. Seguimos aquí con Toni. Toni, yo creo que Moto2 es nuestra categoría, ¿verdad? Hombre, es la más divertida, sin lugar a dudas. Y además tenemos a quien tenemos, con lo cual es un doble referente. ¿Fernando qué va a decir? Yo creo que ya te lo he dicho todo. No, pero bien, bien, bien. Moto2 hay que pegarle caña a tope. Muy buenas. Hombre, me... Esto hay que... Yo creo que merece la pena. Chicos, esto que merece. Ya lo sabéis, 97 Moto, no dejamos de soñar. Román, siéntate aquí conmigo. Vaya sorpresa. Así que estaba yo y soñador, no me digas más. Da gusto. Vamos a venir, Oscar, vamos a venir siempre a la solía aquí. Celebramos títulos de cócteles. Y encima tenemos a Román. Y a un auténtico, a ti que sí. Bueno, Román, vaya sorpresa. Ya hace tiempo que no hemos hablado, cuatro carreras. Vaya trabajo que nos queda todavía. Sí, sí, queda mucho trabajo. Y bueno, ya llevamos cuatro carreritas en el Campeonato del Mundo. Y contentos, muy contentos. Es un sueño hecho realidad. Sí, es al final lo que ya vamos buscando desde que hemos empezado en esto. Y bueno, pues al final lo hemos conseguido. Hay que trabajar duro para no bajar la guardia y seguir ahí adelante. Ya son cuatro carreras. Todo, además, yo creo que el trabajo ha sido incesante. Hay que conocer la moto, hay que conocer los circuitos también, ¿verdad? Sí, estos primeros circuitos solo conocí al de Jerez. Y bueno, ha sido yo creo que la peor carrera que hemos hecho, donde más hemos sufrido sobre todo. Pero bueno, al final es lo que tiene. Hay carreras que te salen mejor, otras peor. Y bueno, al final es eso, ¿no? No dejar de luchar, de seguir ahí adelante. Y bueno, todavía nos queda mucho Mundial. Jerez igual fue la, dices, la más trabajosa, la que más dificultad tuvo. Pero tal vez igual vino porque venías de Argentina, que parecía que la moto se había mejorado un poco y que habías dado un paso adelante. Sí, venía con muchas ganas por eso. Porque en Argentina me quedé ya a menos de dos segundos del piloto más rápido. Y bueno, para Jerez, que es un circuito que conocía, que no tenía que pasarme los dos primeros entrenos libres ahí conociendo el circuito y demás, pues tenía muchas ganas. Pero bueno, al final ha sido el más complicado, el de casa. Y bueno, pues ahora nos toca Alemán, que es un circuito que no conocemos tampoco y que tendremos que sufrir ahí también. Pero bueno, para eso estamos. Tú no te preocupes, que en casa vas a seguir estar andando a ropa. Todavía nos queda Valencia, Cataluña, Alcañiz. Y bueno, bueno, no te va a faltar de nada. Queda mucho Mundial todavía, queda mucho. Cuatro carreras. Cuando llegó el Gran Premio en Estados Unidos en Texas, vamos a decir Texas, la verdad es que es un momento también muy especial poder tener a gente como Kevin Swan por allí cerca o en Reine. Los vemos todos por la tele, pero ha llegado el momento en que me imagino, no sé si te dará tiempo a saborear todo eso. Centrado en tu trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible. Pero también yo creo, Román, que tienen que ser momentos realmente preciosos. Sí, sobre todo por eso, porque conoces mundo, conoces a muchas personas que antes solo veías por la tele y pues eso es bonito. Pero bueno, al final estamos centrados en nuestro trabajo. Todo el fin de semana tenemos muy, muy poco tiempo para hacer más cosas. Y bueno, al final siempre estás pensando en cómo mejorar, en cómo ver la moto el día siguiente, en los cambios que haces. Y tienes poco tiempo para disfrutar. Cuéntales a nuestros amigos que tampoco te creas que la categoría de moto 2 tampoco es que sea una moto, como no hay implicación directa de las marcas, que es muy difícil desarrollar las motos, que es complicado, ¿verdad? Sí, porque ya de primeras partimos todos con el mismo motor y después hay cuatro marcas de chasis. No puedes hacer grandes cosas con las suspensiones porque todos llevamos lo mismo. Los frenos son casi iguales para todos y al final lo que cuenta es el chasis. Nosotros llevamos un chasis que solo hay tres motos en la parrilla y es complicado tener datos y demás. Aparte, los pilotos que llevan ese chasis tienen un estilo bastante diferente al mío y bueno, pues al final es complicado llevar sus settings. Pero bueno, nosotros estamos intentando luchar cada carrera, intentar mejorar y bueno, de momento yo creo que estamos pasando las un poco ganutas. Pero bueno, yo creo que llegaremos arriba. Tranquilo que ya verás con el trabajo y las ganas se van a llegar. Yo siempre digo que se lleva al fin del mundo. Vamos a cambiar un poco. Vamos a dejar de que seas un piloto de moto GP. Vamos a hablar como aficionado. ¿Qué te parece? Vamos a empezar por el moto 3. Formidable tu amigo Efraín, ¿eh? Ha empezado yo creo que fantástico. Sí, sí. Este año el tío está haciendo su mejor inicio de temporada sin ninguna duda. El tío se ha preparado mucho este invierno y he estado entrenando muchísimo con él y bueno, tenía muchísimas ganas. Fichó por un equipo que es bastante humilde pero bueno, tienen unas grandes motos como es la onda de moto 3. Han desarrollado muchísimo y bueno, está haciendo grandes carreras y yo creo que este año va a dar la sorpresa y va a estar luchando por el mundial. Y en moto GP, vamos a dejarla de moto 2 para después, moto GP, a ti que no te aceleres a la hora de salir, que no veas el rojo o verde, no seas ahí del tónico y que salgas bien, ¿eh? Sí, sí, ahí tuvo un pequeño fallo del amigo Jorge y... ¿Pero no crees realmente que eso le puede pasar a las mejores familias eso? No estamos muy acostumbrados a verlo porque realmente, pero eso es un fallo un poco, fruto un poco de la intracialidad, del nerviosismo, ¿no? Yo creo. Pero vamos, que eso tampoco es un error que hay que juzgarlo, hay que machacarlo. No, hombre, eso le puede pasar a cualquiera y de mitad de parrilla para atrás hay gente que se adelanta y pues al final pues se adelanta un poquito y no le penalizan. Pero bueno, al final como es Lorenzo y es un icono pues siempre se le machaca, ¿no? Y ahora más que está sufriendo un montón y bueno, pues se lo está ganando un poco que la gente pues no le quiera. Y pues ahora está Márquez que es un animal, el tío puede con todo y le está hundiendo psicológicamente. Bueno, ya le tiene hundido y al final pues eso, ¿no? ¿La soga? Sí, sí, le ha hecho el araquí tres veces, pero bueno, al final es lo que hay. Y Márquez, como ya lo has dicho, en otro mundo ahora mismo, esta temporada, como antes hablábamos, que va por todas las carreras a ganarlas, ¿verdad? Sí, el tío está haciendo un inicio de campeonato increíble, no se le puede pedir más. Cuando parece que el otro día en Jerez Lorenzo tenía la pole, se confió muchísimo, tiró el último neumático y ni tiró las vueltas. Lorenzo ya pensando que tenía la pole y viene el tío y en la última vuelta le mete medio segundo ahí, vamos. Y eso le acabó de rematar. El tío está jugando con ellos, es un pilotazo increíble, hace cosas que nadie hace y por eso marca la diferencia. Yo creo que si no pasa nada, este año se lo va a llevar. Lorenzo ya da por perdido el título tan solo con cuatro carreras, o sea que cosa que no entiendo. Y bueno, el tío, pues eso, no sé si ganará todas las carreras, pero ya te digo yo que va a luchar por ellas, por todas las poles y yo creo que si sigue así se las va a llevar todas. ¿Y tu categoría, cómo la has visto? Mi categoría, pues quizás se ha defraudado un poco, sobre todo Rabat, que ha hecho un cuarto puesto y bueno, en Jerez el año pasado se llevó la carrera de calle. Todo el mundo piensa que, bueno, pensaba que este año se lo iba a llevar todo de calle y llevarte de calle un campeonato solo es bueno hacer muy pocos pilotos. Está Maverick también muy fuerte, que bueno, ha entrado este año como rookie. Está Salom también, Aguerter está haciendo una temporada increíble. Cali o su compañero el otro día hizo un carrerón. Hay muchos pilotos en Moto2 que un día están delante, otros días están detrás y bueno, es complicado estar delante en esta categoría. Y yo creo que, pues al título, tantito Rabat, sin ninguna duda, está también Mika muy fuerte. Maverick yo creo que también va a estar ahí peleando y bueno, pues alguno más. Aguerter también se meterá si no comete muchos errores, habrá unos cuantos ahí, hay una batalla bonita ahí. Román, la próxima vez que te traigamos aquí a 97 Moto, vamos a hacer una cosa. El que charlie contigo va a ser tu tío, ¿qué te parece? Vais a estar hablando media hora entre vosotros de lo que queráis. De lo que queráis. ¿Pero de motos? De motos, sí. Vale, vale. Sí, sí, bueno, de lo que queráis. Yo no pongo condiciones, yo le doy el micrófono, le dejo la petaca a tu tío, y os encargáis, os dejo a Chema y estamos aquí todos rodeados. Yo no soy de hablar mucho, Toñín. Lo siento, pero va a ser 25 minutos, ¿cómo no vas a poder hablar con Román? Te va a costar, te va a costar porque no soy yo de los que más hablan, o sea que no, lo veo difícil. Cuando hablamos por teléfono y eso tampoco estamos mucho, un par de minutos y colgamos enseguida. La tarifa es mínima, ¿verdad? Sobre todo desde el extranjero. Ya te digo, poca cosa. Bueno, pues Román, te voy a decir una cosa. Aquí tenemos a Toni, que cuando estuvimos en diciembre, a primeros de diciembre, no soñábamos de que íbamos a estar pendientes de ti durante todo el año. Y alguien que también se emocionó cuando tuvimos aquella mañana la noticia, pues sin lugar a dudas también Toni de Camoto, ¿verdad que sí, Toni? Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo veo solo Moto2 por verle a Román, por saber dónde está, por saber lo que hace. Si no, yo creo que no me llamaría ni la atención la categoría. Ahora, ya que tenemos el revulsivo de que tenemos ahí a Román, de que por una vez en la vida tenemos a alguien conocido, pues hay que seguir la muerte. O sea, eso lo tengo clarísimo. Sin lugar a dudas. Yo creo que merece la pena celebrar aquí en la Taberna de la Solía con Óscar y su campeonato regional de cócteles. Y ya lo sabéis, no vamos a dejar de soñar. Usle, no es que te quiera asustar, pero qué canción más bonita me has puesto. Ya te digo, ¿eh? ¿Has visto? Y no dejes de soñar. Bueno, pues Román, esto ha sido todo. 97 Motos has estado con nosotros, agradecértelo. Y ya sabes lo que dice la canción, Román. No dejes de soñar. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.